y bueno pues hola que tal yo soy rafael dead y estamos de vuelta en viescapit de walking dead esta vez en el mapa de la prisión y creo que ya tengo localizados todos los lagunumens que son 5 si aquí son 5 como pueden ver igual que en la granja green pero no como en el hospital memoriam que son 4 y el resto son 5 y vamos a la cafetería esta para poder ir de frente por cierto conseguí esta armadura hay 2 una para rick osea mi personaje y otra para green que por cierto igual me baja en vida voy a tener que usarlo no quiero gastar vales que por cierto esta armadura se consigue aquí y bueno para conseguir la llave de aquí tienen que irse a esta zona en concreto aquí donde ven el hacha aquí es donde esta esa esa llave pueden romper la pared si queremos creo que por aquí hay un NPC que te vende un pico pueden usar eso y esto creo que esta vacío no 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 aquí 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 creo que no hay nada bueno pero pero volumen 12 volumen 12 vivir entre ellos muy bien el siguiente estaba en toda la esquina y otro aquí que por serio esto estaba haciendo el cómic pero hasta donde yo recuerdo y la 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 el estacionamiento estaba por fuera de la prisión hasta donde yo recuerdo demasiado demasiado lejos demasiado lejos uy tengo que ir a la vida ok vamos a hacer el soldador de paso me voy a llevar las chaves de paso no menos que de aquí puedes hacerlo con con por ahí me quites su su trabajo su trabajo y con esto gastará si dejamos esto para que se vea vamos por aquí y eso creo que ya lo dejo ah si lo se a ver vamos por aquí ehh tengo que dejar a ver si 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 es un coja y carmesillo carmesillo ah no porque esa es tienes tú tienes tú tienes tú y eso ah claro hay otro bueno que raro subamos hay otro arriba del todo creo no yo esperaría que había uno aquí no menos que raro a ver a ver jugamos a ver y creo que era aquí no? aquí aquí hay una subida sí y por aquí tiene que estar el majuto y aquí está sin salida ok, nos quedan dos dos, que no recuerdo dónde están espérenme, perdón, vamos a buscarlos por si acaso me voy a revisar esto, por si acaso son libres de irse por qué se va por allá no hay nada, ¿no? ah, perdón no, pero aquí no creo que haya no me suena la tierra es que quiere sentir ok, pues estoy cocinado ok, escartamos este momento ok y 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